Trayectorias. Moravia y Nuevo Occidente. Historias de ida y vuelta. Una iniciativa común entre la Red Catul y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Során Yolguín. Llevo 13 años viviendo en Ciudadela. Fui las segundas familias que llevaron a la parte de la Aurora. Al llegar a Nuevo Occidente, empiezo mi proceso de capacitación en un proyecto de emprendimiento con Antioquia presente. En una de esas oportunidades la profe me ve la situación de que como yo salía con mi esposo porque yo salía con él y tenía que salir con él cogida de la mano, con la cabeza agachada porque nadie me podía, si era una mujer no me podía saludar porque me traía razón de los mozos. Si era un hombre era mozo mío. La profe una vez me dijo que yo porque caminaba así le comenté mi situación y me dijo no, es que tanto valor tiene él como lo tienes vos. Usted tiene los mismos derechos que tiene él, no tienes por qué andar así. Y ese día salí con mi cabeza erguida. Entonces él me decía, ¿qué hubo pues? Y yo, ¿qué hubo pues? ¿De qué? Que agache la cabeza. Y yo, no, es que el marrano se le acabó. Se me metió en la cabeza que quería terminar el bachillerato. Empecé el proceso. Fui a una reunión que supuestamente era para mi hijo inscribirse. A mí me gustó mucho el aula, pues como nos explicaron todo. Y también me escribí. Empecé a estudiar para terminar el bachillerato. Empezamos los sábados y los domingos, pero en el trayecto, por lo que la gente no iba sábado y domingo, entonces se empezó para hacerlo en nocturna. El día que nos dijeron que iba para nocturna, yo lloré mucho. Porque él decía a mí que para una nocturna eso era una alcahuetería, que los hombres no estudiaban porque cogían malos vicios y que las mujeres conseguían mozo. Y una de las profesoras era profesora de mi hijo. Y me preguntó que yo por qué lloraba, que qué me pasaba. Y le comenté mi situación y me dijo, no, demostrarle a tu esposo que vos por donde metes la cabeza, meter los pies y que vos querés salir adelante y que querés estudiar. Así mismo lo hice ese día. Llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa estaba mi esposo allá y me preguntó cómo le fue, que yo por qué había llorado. Y le comenté a mi hijo, no, es que usted en nocturna no va a estudiar. Le digo, ah, pues te demuestro que por donde meto la cabeza meto los pies. Y sí, sí voy a estudiar. Y si no le gusta, pues váyase usted. Me dijo que le empacara la ropa y le dije yo, no, es que el que se va a ir es usted. Yo no le estoy echando. Váyase, porque yo quiero estudiar. Tuvimos problemas ese día y ya después de eso no volvió a molestarme con respecto a eso. Estos relatos nos hablan sobre los desafíos que implican los procesos de reasentamiento urbano para la vida de las personas y de los barrios. Si quieres conocer más sobre estas memorias, espera nuestras historias de ida y vuelta.